Bienvenidos todos a mi canal. Sabemos que estás buscando series turcas completas. Sabemos que es aburrido encontrar series turcas sin finales o canceladas. Pero no te preocupes, en este video te vamos a recomendar las mejores series turcas completas que puedes ver ya mismo. Algunas en español y otras con subtítulos. Aquí siempre te hablamos con la verdad y te mantenemos informado de todo lo relacionado con las series turcas. Y normalmente siempre te avisamos si la serie está cancelada o con un final abierto. Pero antes de empezar con este video, quiero agradecer a mi audiencia veterana que comentaron en el video anterior. Un fuerte saludo a Susana, que Dios la bendiga a sus 82 años, es la más veterana del canal. Un fuerte abrazo a Dulce Mantilla, de 60 años. Le deseo muchos más años de vida. También quiero saludar a Celicia Batista, de 73 años. Les deseo muchos más años de vida para seguir disfrutando de muchas más series turcas. Dios te cuide mucho, Mónica. A tus 50 años, aún tiene mucho por recorrer y gracias por estar aquí hoy con nosotros. También quiero agradecerles a todos los que comentaron en mi video anterior. Gracias por el apoyo enorme que hacen. Dios los bendiga a todos ustedes y los brinde de éxitos y fortaleza en sus hogares. Humildemente, les agradezco todos por tanto apoyo. Empecemos con el video. Número 15. Actriz. La actriz. Empezamos el video con esta miniserie turca. La serie es perfecta para aquellos que buscan una historia diferente dentro del panorama turco. La actriz rompió con los moldes tradicionales al mezclar el mundo del entretenimiento con el crimen y suspenso. Siempre que vamos por las calles, observamos a miles de personas. Incluso conocemos a muchos amigos y familiares. Pero estas personas, si son las que dicen ser... Aquí conocerás a una mujer que lleva una doble vida. Una mujer que durante el día es una actriz aclamada por el público, pero cuando cae la noche, se transforma en una asesina despiadada. En pocas palabras, una psicópata andante. Durante el día, Yasemin cautiva al público con su encanto y habilidades como actriz, interpretando una amplia gama de personajes ficticios. Su talento es indiscutible y su popularidad la ha llevado a la cima de la industria del entretenimiento. Sin embargo, detrás de su exitosa carrera, se esconde una vida secreta que pocos podrían imaginar. La serie cuenta con un tono oscuro, lo cual es ideal para esta historia y el desarrollo de Yasemin como una heroína compleja y atormentada. Aunque algunos hubieran preferido un final más definitivo. Número 14. Sakla Beni. Escóndeme. Comenzamos con una serie que tuvo un excelente final. Uno que realmente complació a la audiencia. Esta serie destaca por tener un escenario sólido y bien definido, especialmente en comparación con otras producciones turcas. En algunos hogares, en Estambul, las familias adineradas suelen realizar matrimonios por conveniencias. Y en esta historia, Mete y Nas son hijos de dos familias ricas y poderosa. Ambos niños están malcriados y acostumbrados a conseguir lo que desean. Estos niños los comprometieron a su corta edad, por favorecer a ambas familias. Por otro lado, conoceremos a Insila, una niña que desde muy pequeña ha crecido con ambos niños. Pero la diferencia es que Insila perdió a sus padres y creció sirviéndole a Nas. Por ese motivo, es fuertemente humillada a cada instante. Sin embargo, con el pasar de los años, los niños ya son adultos. Pero las humillaciones de Nas hacia Insila nunca terminan. Y cada vez que puede, le hace ver que solo es una sirvienta. Pero aquí viene lo interesante. Cuando Mete vuelve de viaje y se encuentra con Insila, su corazón se enamora a primera vista. Y todo esto hará que sus vidas de un giro sorprendente. Pues Mete viene a cumplir su promesa de matrimonio de cuando eran niños. Pero ver a Insila lo hace replantarse y cambiar rápidamente esta decisión. Pero esto solo hará que Nas entre en enojo y desesperación. Pues ella desde niña siempre soñó en tener un matrimonio con Mete. La actuación de este trío de actores talentosos hacen ver tan natural las escenas románticas y los conflictos. que hacen que el público no quiera perderse ni un capítulo. No te la puedes perder. Número 13. Dugum. Bucle. Quieres saber qué es mantener un buen nivel de interpretaciones. Buen guión, escenas emocionantes, ritmo en constante aumento y misterio. Todo eso lo hace esta serie y con solo 8 capítulos completos. Una serie que nos envuelve con su drama perfecta para aquellos amantes al crimen y al suspenso. Que se centra en la vida de una mujer segura e inteligente. Lidera un exitoso programa de televisión centrado en investigar personas desaparecidas y casos de asesinatos sin resolver. Su dedicación a la justicia la ha llevado a la cima de su carrera, ganándose el amor del público gracias a su honestidad. Sin embargo, en su último episodio, todo cambia cuando desafía a una figura oscura y peligrosa. Y este desafío marcará el inicio de los días más difíciles de su vida y en su carrera. Una historia emocionante entre la justicia y el crimen en un mundo plagado de crueldad humana. Lo interesante es que, en cada episodio, sospechas de todo el mundo. Además, puedes ver hasta dónde puede llegar una madre por su hijo. Y podremos ver cómo la serie nos hace replantearnos de cómo no conocemos realmente a las personas que viven a nuestro alrededor. Esta serie turca es una de las mejores de Amazon Prime últimamente. Si te gustan las series de Crímenes y Misterio, ya sabes que está disponible en Amazon Prime con 8 capítulos. Número 12. Omer. Esta serie lo tiene todo. Pero a ver, literalmente te puedo decir que me encantó su cautivadora actuación e historia. El programa contó con un elenco estelar cuyas actuaciones para mí fueron excelentes. La interpretación de Omer, el personaje principal, fue simplemente brillante. Su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones y hacer que la audiencia empatizara con su personaje fue verdaderamente impresionante. Y esa historia de amor imposible entre Gamze y Omer es la cereza del pastel. Recordemos que Omer es un chico joven y tranquilo que tiene el corazón herido por los últimos sucesos que ha vivido en su casa. Su madre murió recientemente y ahora vive con su padre y los demás miembros de su familia. Ellos son una familia muy tradicional. Por otro lado, Gamze es una mujer empoderada, valiente y es madre de un niño de una relación fallida. Ella vive bajo el techo de su estricta madre. Pero cuando vemos el acercamiento de Omer y Gamze, es realmente convincente, cada vez es más romántica y hay síntomas de amor. Pero es una pareja que no puede estar junta, ya que el padre de Omer tiene un matrimonio pactado para su hijo, con otra mujer. A su vez, Gamze ya tiene un hijo y un matrimonio fallido, por lo que está mal visto en el pueblo. No solo eso, vivir bajo el techo de su madre y con sus normas dificulta mucho más la situación. A pesar de los inconvenientes, la pareja no podrá evitar enamorarse y luchar por su amor. La serie tiene un total de 54 capítulos y completa. ¡Tienen que verla! Intermedia, una empresa turca líder en distribución, ha anunciado un acuerdo histórico con Corea del Sur para realizar una nueva versión de la comedia romántica turca Ruhun Duy Mas. Recordemos que su anterior adaptación no tuvo el éxito que se esperaba y fue cancelada. Donde pudimos ver a la bella Burku y al guapo Shukru trabajando juntos. Aún así, la serie no logró el éxito esperado. Pero ahora están marcando un hito en la industria televisiva turca. Guionistas coreanos están trabajando en esta adaptación, mientras que en los próximos meses se revelarán detalles del elenco. Esperemos esta nueva adaptación sea un éxito, para poder tener más producciones de calidad y sería interesante ver esa mezcla de culturas. Ya que hablamos de Buzcu, prepárense porque Burku Osberg regresa con una nueva serie turca. La nueva y ambiciosa serie llevará como título Donush, en español, Regreso. Este será uno de los proyectos favoritos de ATV en la nueva temporada. Sabemos que Burku Osberg, que regresó del curso de idiomas en Londres, se está integrando rápidamente en la vida empresarial sin tomarse un descanso. Osberg, que protagonizará la serie de televisión Donush, interpretará a Leila, un personaje idealista y fuerte. En la serie, Leila estará en el centro de la historia como la recién nombrada directora de la sucursal de orden público en Bursa. La ambientación de la serie se rodará en Bursa, y la serie contará con un fuerte guión y se cree que contará con varios interesantes personajes. Donush se define como el proyecto más esperado de Burku Osberg, que resonará en las pantallas y aumentará el entusiasmo de la audiencia. Es toda la información que tenemos actualmente. Con el pasar de los días, les estaremos dando más información. La serie juvenil inicia con Ekim y Leila, dos adolescentes que viven una vida tranquila en Estambul. Aunque no son hermanas, ambas amigas tienen una amistad fuerte. Pero un día, un automóvil atropella a Leila. Pero como el conductor lleva una máscara, no podemos saber el rostro de la persona para reconocerlo más adelante. Y el culpable huye de la escena del crimen, escondiéndose en una escuela prestigiosa, dejando su automóvil en el estacionamiento. Cuando se difunde la noticia, la gente empieza a protestar en la escuela. Quieren que el culpable pague por su crimen. Sin embargo, el director de la escuela al ver esto, se preocupa por la reputación de su escuela y decide becar a tres jóvenes para enterrar la mala noticia con una buena. Los elegidos son Ekim, Bekir y Aishe. Este trío deberán comenzar a estudiar en la escuela más prestigiosa de la ciudad, donde solo estudian los jóvenes con las familias más ricas de la ciudad. Sin embargo, Ekim no tiene intención de olvidar lo que sucedió con su amiga. Para ella, una cosa es segura. El culpable es uno de los estudiantes del colegio. Mientras Ekim intenta descubrir este oscuro secreto junto a nosotros como espectadores, será confundida por sus emociones y su corazón. Número 10. Uck Kiskardes. Tres hermanas. A ver, con esta serie tenemos un público dividido. Ya los pongo en contexto. Resulta que para algunos, la suegra de Turkán es muy mala, el personaje de Sommer es muy débil y la ingenuidad de Turkán es muy ridícula. Y porque la historia avanza muy lento. Sin embargo, yo opino que es una serie donde la vida familiar es realmente crucial y los personajes femeninos se muestran al menos más capaces de sabiduría y libertad que antes. Además, podemos ver la evolución de los personajes, especialmente el de Turkán. Entendió de alguna manera que ella sola puede resolver sus problemas y que no necesita de un hombre que la salve. Si te gustan las historias con desarrollos de personajes, tienes que verla. Al final podrás ver cómo estos personajes van cambiando poco a poco, ya que la historia se centra en tres hermanas que fueron criadas por padres cariñosos y sobreprotectores. El problema de eso es que las dejó sin preparación para enfrentar las duras realidades de la vida adulta y los obstáculos que deben superar. Y cuando llega el matrimonio de Turkán, comenzarán a surgir nubes oscuras sobre la familia y nada volverá a ser como antes. Por último, tengo que decir que la serie es una visita obligada para los fanáticos de los dramas turcos tradicionales. Número 9. Kardeslerim, hermanos. La serie Kardeslerim será recordada como una gran historia de éxito de cuatro temporadas. La serie Kardeslerim, que atrajo a millones de espectadores desde el día en que comenzó hace cuatro temporadas hasta el día en que hizo su final el pasado sábado 8 de junio. La serie fue todo un impacto que logró influir en una amplia audiencia no solo en Turquía, sino también en muchos países del mundo. Si no las has visto, prepárate para conocer a cuatro hermanos, quienes pierden a sus padres en circunstancias trágicas. A partir de ese momento, deben aprender a sobrevivir por su cuenta, enfrentando enormes desafíos económicos y emocionales. Podemos ver cómo la serie se enfoca en sus luchas diarias, sus relaciones personales y el impacto de las decisiones difíciles que deben tomar. Al quedar huérfanos, deberán enfrentar las dificultades de la vida, apoyándose mutuamente. Esta temática familiar y emotiva ha resonado profundamente en la audiencia, quienes se sienten conectados con los personajes y sus luchas. Sin embargo, el final de la serie ha generado diversas opiniones. Muchos fans apreciaron cómo se resolvieron ciertos conflictos, el cierre emotivo y el toque dramático característico del show. Sin embargo, como en muchas series populares, también hubo quienes sintieron que ciertos aspectos podrían haber sido mejor manejados, ya que algunos arcos narrativos quedaron abiertos o parecieron apresurados. Pero debo recalcar algo muy importante. La serie fue totalmente magistral para conectar emocionalmente con el público, y fue elogiada por su enfoque en valores familiares, aunque también recibió comentarios sobre la sobreexplotación del drama en algunas partes de la trama. Pero a pesar de eso, el impacto cultural fue significativo, logrando consolidarse como una de las producciones turcas más influyentes en los últimos años. Su audiencia fue fiel, y su popularidad ayudó a llevar las series turcas a nuevas fronteras internacionales. Vayan a verla. Número 8 Yarghi El juicio En el puesto número 8 tenemos esta joya judicial. La pareja protagonista de este DC turco arrasó en Turquía y a nivel mundial. Los espectadores han dicho que es una mezcla de giros sorprendentes y una química increíble entre la pareja protagonista. La serie empieza muy bien y tiene muchos giros y los protagonistas hacen una buena pareja. Son fuertes, seguros y buenos en sus trabajos. Y es que debo decirle lo que para mí es especial en esta serie. Ilgaz es un fiscal honesto y dedicado, pero Ceylin es una abogada audaz y decidida. Sus caminos se cruzan cuando un asesinato sacude sus vidas y los obliga a colaborar, a pesar de tener diferentes enfoques hacia la ley. Podemos ver que son dos personas muy diferentes. Esa mezcla de carácter, temperamento y personalidades hace que esta pareja tenga una química romántica que atrapa al espectador. En la serie podremos observar cómo ambos personajes tienen en común su lucha constante por la justicia, pero sus métodos son muy diferentes. Pero además, Jarg es una serie con una narrativa audaz y las actuaciones intensas. Logró destacarse por ser una serie que no solo exploraba el sistema judicial, sino que también profundizaba en los dilemas éticos y personales de sus personajes. Este enfoque le dio una frescura que muchos espectadores encontraron cautivadora, posicionándola como una de las series turcas más comentadas y populares en los últimos años. Número 7. Kordugum. Intersección. Antes de empezar con este DC turco, tengo que decirles que la serie está completa e incluso en español. El problema aquí es su final. Tanto el público turco e internacional explotaron con el final de la serie. Recordemos que su historia gira en torno a las vidas entrelazadas de tres personajes principales. Ali Nejat, un empresario exitoso y apasionado por los autos. Nas, una pediatra bondadosa y dedicada. E Ibrahim, un hombre sencillo que está atrapado en una vida que no le pertenece. El camino de estas tres personas se cruza por casualidad, lo que desencadena una serie de eventos que afectan profundamente sus vidas. Como podemos ver Amores Cruzados, explora un triángulo amoroso entre el ya mencionado Ali Nejat, un adinerado hombre de negocios que no está interesado en encontrar el amor y formar una familia. Por otro lado, Nas y Umut han estado casados por más de 10 años. Ella es una joven pediatra y él es un ambicioso diseñador de automóviles. Sin embargo, como ya les dije, algunos fans elogiaron este enfoque, apreciando la profundidad emocional, mientras que otros hubieran preferido una conclusión más acertada. Pero ya eso queda a decisión de ustedes. Yo solo les aviso. Hande Ersel y Hakan Savansi, conocidos por sus constantes viajes alrededor del mundo, recientemente hizo una parada en Míkonos. Un momento que llamó la atención fue cuando Hakan grabó a Hande bailando con entusiasmo. El romance entre Hande, una actriz destacada, y Hakan, antes conocido como un playboy de la alta sociedad, ha sido tema de conversación durante los últimos dos años. A pesar de las predicciones de que su relación no duraría mucho, ambos continúan mostrando su felicidad, desafiando a los escépticos. Mientras algunos creen que su romance es genuino y otros dudan de su autenticidad, las especulaciones sobre una posible boda siguen en aumento. Entre tanto, la pareja sigue aprovechando cualquier oportunidad para viajar juntos y disfrutar de la vida. Akun Akunosu, conocido por su papel como Miran en la serie Herkai, perdió a su madre, Oslem Akunosu, a causa de un cáncer. Durante el funeral, el actor rompió en llanto ante el ataúd de su madre, un momento que conmovió profundamente a todos los presentes. Entre las celebridades que asistieron, llamó la atención de Hande Ersel, quien, a pesar de no conocer personalmente a Akunosu, se solidarizó con él debido a que también perdió a su madre de manera similar. Sin embargo, la ausencia de Ebru Shahin en el funeral generó críticas, calificándola de mala amiga. Ebru aclaró más tarde que se encontraba fuera de la ciudad cuando ocurrió la tragedia y ofreció sus condolencias de manera privada. Además, comentó que no veía necesario compartir sus condolencias en las redes sociales. Lo interesante de esta serie turca es que, a pesar de solo tener 24 capítulos, su historia y su guión avanzan de manera rápida, pero estable y relativamente ajustados a su ritmo acelerado. La historia nos presenta a Varan, un hombre que regresa a Turquía, donde su padre, que es un criminal, ha sufrido un ataque al corazón y su hermano menor ha desaparecido. Él claramente no está de acuerdo con la vida que llevaba su padre como un criminal peligroso. Sin embargo, casualmente en el vuelo hacia su hogar, se encuentra con Yasemin y rápidamente ambos se enamoran. Pero al enamorarse tan rápidamente, Varan no tiene idea de que Yasemin es una fiscal que está investigando y persiguiendo al criminal que es su padre. A su vez, Yasemin no sabe que el padre de Varan es el hombre más importante en la organización criminal que está investigando. La serie es perfecta desde el principio hasta el final. Muy recomendable. Número 5. Jakob Seversen. ¿Qué pasas y amas demasiado? Una historia rápida, un gran reparto, una cinematografía increíble. Además de contar con Keren Bursin, considerado actualmente uno de los mejores actores turcos, nunca decepciona con sus elecciones y su actuación. La divertida historia de amor de Kerem tuvo uno de los mejores finales el año pasado, donde los espectadores reímos, lloramos y nos sentimos felices. Es una serie que puedes ver con la familia. Tiene buena comedia, drama, romance y una gran química. En esta historia, Kerem encarna a un hombre llamado Atej, que se vuelve extremadamente rico, con una vida lujosa. Sin embargo, se ve obligado a ser el tutor de los tres hijos de su padre, que tuvo con su segunda esposa. Además, conoceremos a Leila, una linda chica que nunca conoció a su verdadera familia y se gana la vida engañando a la gente. Cuando Atej y Leila se conocen, inicia una divertida historia de amor llena de incongruencias. Una serie fresca y romántica, donde los niños añadirán significado a la vida de Atej. Con esta premisa, el público pudo disfrutar de una serie maravillosa, fácil de disfrutar y agradable de ver. Número 4. Yus Yilik Musise. Cien años de milagros. Lo curioso de esta serie turca, es que llama la atención por su extraordinaria historia de romance y fantasía. Como en varias de las series que hemos mencionado en este video, a muchos les gustó, mientras que a otros no tanto. Si bien algunos espectadores apreciaron la belleza y la profundidad del final, otros sintieron que la conclusión era algo abierta, sin una resolución clara sobre el futuro de los protagonistas. Esta es una serie de fantasía y drama que explora temas de amor, inmortalidad y destino. Nos presenta a un hombre llamado Ali, un valiente comandante que luchó en la batalla de Zakaria. Cometió un error costoso que causó la muerte de sus soldados y después de recibir un disparo, fue resucitado. Desde ese día, nunca más envejeció. A lo largo de su vida, ha sido testigo de muchos eventos históricos y ha tenido que reinventarse en numerosas ocasiones. Sin embargo, su vida solitaria cambia cuando conoce a Harika, una joven escritora que está a punto de cambiar todo lo que él sabe. Harika es una bella mujer que aspira a convertirse en novelista. A medida que se conocen, sus vidas se transforman de maneras notables, mucho más allá de lo que jamás imaginaron. Pero no todo será color de rosa. Puedes verla ahora mismo, con un total de 13 capítulos. Número 3. Adim Farah. Segunda temporada. Los que vimos el final de Adum Farah sabemos que fue impactante y lleno de suspenso, con varios giros dramáticos que dejaron al público en tensión hasta los últimos momentos. La resolución de los conflictos principales fue intensa y emotiva, ofreciendo un cierre satisfactorio para la mayoría de los personajes. Sin olvidar la magnífica interpretación de los actores Demet Ozdemir y Engina Kurek, que fue espléndida. Creo que es una de las series de las que más he hablado en este canal, Farah es una joven mujer que huye de un pasado oscuro y peligroso. Se muda a una nueva ciudad con la esperanza de empezar de cero. En su búsqueda por una vida mejor, Farah se encuentra involucrada en un mundo de intriga, crimen y traiciones. Mientras intenta proteger a su hijo y a sí misma, debe tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su moralidad y su capacidad de sobrevivir en un entorno hostil. Lo más impresionante es cómo la serie combina elementos de drama, acción y misterio, mientras sigue el viaje de Farah en su lucha por la redención y la libertad. Estuve investigando y me di cuenta de que Adun Farah además se destacó por su habilidad para mezclar el drama con la acción, lo que la convirtió en una opción atractiva para una audiencia que buscaba algo diferente en las producciones turcas. Número 2 Gelsin Hayat Bildigigi B Deja que la vida venga como sabe La serie concluyó con una sensación de cierre para Sadi y sus estudiantes, mostrando cómo las segundas oportunidades pueden transformar vidas. El desenlace fue bien recibido por muchos fans, quienes apreciaron el mensaje positivo de la serie y el crecimiento personal de los personajes. Sin embargo, algunos espectadores sintieron que ciertos arcos narrativos quedaron sin una resolución completa. Recordemos que la serie nos presenta la vida de Sadi Payaslu, un excriminal que decide cambiar su rumbo y comenzar de nuevo. Al convertirse en maestro en una escuela secundaria, intenta redimirse ayudando a los jóvenes a evitar los errores que él cometió en el pasado. En la escuela, Sadi forma conexiones profundas con sus estudiantes, quienes también enfrentan sus propios desafíos personales. Si crees en las segundas oportunidades y en el poder de influir positivamente en la vida de los demás, esta serie es para ti. Número 1. Asking Tarifi. Recetas de amor. En el puesto número 1, tenemos a esta divertida serie turca que, a pesar de tener un bajo nivel de rating en Turquía, la productora supo darle un buen final rápidamente. Cerrando la historia de amor entre Firat y Nass, con un toque dulce y emocional. La serie logró atar los cabos sueltos, brindando un desenlace feliz que reflejó la evolución de los personajes y su relación. En lo personal, agradezco el equilibrio entre el romance y la comedia que le dieron a la serie, aunque algunos sintieron que el final podría haber explorado más profundamente algunos conflictos secundarios. Podrán disfrutar de un romance corto que gira en torno a Furat, un chef de un humilde restaurante francés. Furat es un joven apasionado y honesto. La vida de Furat cambia cuando conoce a Nass, una elegante y exitosa empresaria que maneja un restaurante. A pesar de las diferencias entre sus mundos, Furat y Nass empiezan a trabajar juntos. Y su relación se desarrolla mientras Furat trata de enseñarle a Nass el verdadero significado del amor a través de la cocina. La serie mezcla humor, romance y deliciosas escenas culinarias, destacando la búsqueda de Furat por la receta perfecta del amor. Me gusta cómo resalta la independencia de esta mujer al progresar por sí misma sin necesidad de hombres. Con el tiempo, ambos se dan cuenta de que están enamorados. En pocas palabras, es una serie llena de vida y amor. Gracias por ver este video. Gracias.